¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pixermón! ¡Sí! ¡Y sí! ¿Qué pasa, Frito? ¿Qué pasa, Folagor? Aquí en Damios, hermano. ¿Cómo estás? ¿Dónde está nuestra querida Catherine? ¿Querida, perdón? Bueno, es verdad. Nuestra asquerosa, ¿no? Eh... Esa cascada no estaba así antes, ¿verdad? ¡Hostia, ¿verdad? Es mucho más grande, ¿verdad? ¡Hola! Mira, ahí está. Catherine. ¡Ah, coño! ¡Me cago en la cuna! A ver, buenas... Espérate, espérate, espérate. Antes de hablar con ella, que supongo que ahora habla... Mira un eslovole ahí, súper grande. Eh... ¿What the fuck, Frigo? Pedazo de cascada, ¿verdad? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No, no! ¡Que mola un huevo, eh! Esto es enorme. Sí, como mi pe... Vale, vamos a hablar con Catherine. ¿Qué te parece, o qué? Sí, sí, sí. Ahora miramos esto. Bueno, a ver, Frigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es que está mal aquí? ¡Qué, no, no! ¿Qué tal, Frigo? ¿Cuánto tiempo, eh? Mañana peleamos. Lo sabes, ¿no? Mañana peleamos en Pokémon. ¿Has dejado tu equipo preparadito? Pues no, porque me voy a enfrentar al líder en el episodio 30, así que... ¡Uf! Es verdad, líder. Vas más adelantado que yo. Me cago en la cuna. Vas más adelantado y mejor por lo que veo, eh. No me digas los Pokémon que tengo. Yo tampoco te digo los que tengo yo. Pero va a ser, creo que, un combate más igualado que el primer combate. Que se va. ¿Que se va a dónde? ¿Que se va a... ¿Estás subiendo las escaleras? ¿Catherine? Sí. ¿Qué hablas? Joder, te lo juro. ¿Qué hablas? No se estaba aquí. ¡Eh, Prema! ¿Qué hace? Ahora se va. ¿What? ¡Hala! ¿Qué hablas? ¿Y se queda ahí? ¡Estoy flipando! A ver, buenas. Buenas. ¿Se supone que vosotros sois los héroes? Eh, sí. ¡Patéticos! Solo sois unos principiantes. Nosotros llevamos defendiendo este mundo desde que desaparecisteis. Arceano nos atacó. No nos fuimos. ¿Esto es turno nuevo? Sí. ¡Pues debisteis ganar! ¡Sois patéticos! No te conozco para que me instruas así. Eh, para que me insultes así. Además, creo que tú eres... Tú en un año no derrotaste al Zeus. ¡Cállate! Tú no sabes lo que hicimos en este tiempo. Si tenéis el valor suficiente, en tres días venid a nuestra aldea y demostrad que sois mejores entrenadores. Si nos derrotáis, os pediré perdón, pero eso no bastará. No pasará. No pasará. No pasará. ¿Acepto? Sí, ¿no? En tres días, o sea... En tres días mandaré las coordenadas. Preparaos. En tu próximo episodio. En mi próximo episodio mandaré las coordenadas. Sí. Tendremos que ir a... Esta tía me está empezando a caer un poco gorda, ¿eh? Es que nos ha insultado tres veces, yo creo, ya. O sea, perdona que te diga, Catherine, pero... No sé, o sea, no... ¿Se puede matar? ¡Uy! 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 ¡Prema, prema, 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 prema! ¿Te sigue todavía? Ya está, ya está, ya está. ¡Uf! ¡Joder, cómo se ha cabreado! ¡No, no, que viene! Todavía te sigue. ¿O no? No. Ha vuelto aquí. Sí, ha vuelto ahí. Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Joder! Me puse un poco tenso. ¡Hola, mira, Fennekin! ¿Siney? No. ¡Qué guapo Fennekin, ¿eh? Bueno. Voy a matarle por el que... Por cierto, tengo una muy buena noticia para usted, caballero. ¿A mí? ¿Para mí? ¿Por qué? Pero una muy, muy buena noticia. ¿En serio? Escúchame. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. El magmatizador se puede craftear. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¿O cómo? No me acordaba que sí, es verdad, que le pusieron crafteo. Te lo voy a decir ahora mismo. ¡Qué guapo! Pues eso es muy bueno, ¿eh? Podría hoy craftear el magmatizador y aparte conseguir la piedra agua. Eh, joder. Tendrías ahí un equipazo ya... Tendría ya Magmortar, PoliRot... ¿Cómo es? Eh, está cargando la wiki que desde que la cerraron va mal lento. A ver... ¡Recetas! Muéstrame el magmatizador. Que no sé cómo se dice en inglés, ¿cómo se dice en inglés? Eh... Magmatizator. Magmatizer. Magmatizer, sí, puede ser. Eh... Lo voy a buscar a mano y ya está porque... Es que no tengo ni idea, sinceramente. Yo tampoco. No tengo ni idea, preguito, madre mía. Aquí, aquí está. Lo he visto. Te juro que lo he visto. Tiene pinta Magmatizer, tal vez te lo digo. Magmatizer, ¿lo que he dicho? Ahí está. A ver. ¿Dónde está? ¡Coñe! Lo he visto pasar así rápido. Trapinch al 33. Me molas. Yo estoy velando a Joel mientras. Sí, sí, tú le veas, tranquilo. No te vayas a... Es que está al 23, tío. Necesita estar a mal nivel ya. Quiero que volvíe, tío. Hombre, si nos vamos a enfrentar contra... Claro, contra... Por cierto, ha dicho chicas, que son mujeres. ¿Ah, sí? Ha dicho nosotras. Bueno, 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 bueno. El poder... Del... Feminismo, ¿eh? Vale, eh... No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. No te metas ahí, no. Es muy fácil el casteo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Se necesitan cinco de hierro, un horno, dos tintes rojos. Que mira, tengo aquí una flor. Tinte rojo, uh. Tengo un tinte rojo y dos tintes rojos. Y... También tenía dos. Y un cubo lleno de lava. Creo que es lo que más nos costará, que no creo que nos cueste mucho. ¿Qué cubo lleno de lava? Vale, pues si te parece, hacemos eso y luego vamos a por la piedra agua. ¿Te parece o qué? Me parece. Vamos arriba a ver si ha cambiado el cartel, aunque bueno, S.O.S. no creo que haya cambiado. Ah, bueno. Tenemos que mirar la cascada esta, que por qué está así. Es verdad, coño, la cascada, joder, frío. Porque está esta cascada acá... Quizá es por el shiny. ¡Oh! El árbol. ¡Ah, que es el árbol shiny! En teoría hoy nos toca encontrar un shiny, ¿no? Es el tercer día. Sí, eso parecía. Y... ¡Eh, ha cambiado! ¿Ha cambiado? ¿Qué pone ahora? H. ¿H? S.O.S.H. Sosh. El arroz. Sosh. ¿Sosh? ¿What? Frigo. S.O.S.H. Pues no sé. Lo voy apuntando, por si acaso. Sí, sí, voy apuntando. Lo estoy un poco flipando, ¿eh? ¿Dónde tengo las coordenadas? Aquí. S.O.S.H. A ver, pueden ser palabras diferentes, ¿no? Sí, sí, podrían ser. S.O.S. O el S.O.S. al final no es socorro, pero vamos, que esa composición... Por cierto, ¿viste el árbol? Que no sé si te has fijado. El árbol que he hecho. ¿Es verdad? Un árbol dentro de un árbol, ¿no? Son cuatro árboles. ¿En serio? A ver, bueno, primero vamos a ver esto. Parece ser que el agua viene del árbol shiny, ¿no? Sí, que como que ha roto la montaña, ¿no? Algo así. Ha roto la montaña, lo cual es de puta madre. Y esto... Ola, esto frigo es buenísimo también, ¿eh? Esto quiero unirlo. Voy a poner otro árbol en este lado y unirlos. Ola, ola, esto... Esto es muy grande, ¿eh? ¿En qué bloque estás? ¿En qué bloque estás? ¿Cuál es? Estoy en el bloque... Eh... 173. Bueno, casi al borde. ¿Cuál es el borde? Cientos y algo. Hostia, pues... Está guapo, ¿eh? Está hueve. ¿Me tiro o qué? Pues si caes en agua sobrevive, si no, no. Yo creo que sí puedo caer en agua, ¿eh? Sí, el reportero lo está grabando. ¡Tenemos un suicida encima de los árboles! Eh, chicos, para hacer el video aquí, ¿queréis que caiga en agua o no? Sí. Yo creo que Frigo va a poner Flying is Nottingham y me va a sacar. No. ¿No? Pues venga, voy. Un bojito que me está atacando. ¡Oh! ¡Ole! ¡Madre, es enorme, eh! El árbol, ya ves. Caída de cuatro segundos mínimo, ¿eh? Hombre, tanto no sé. Pero hice lo que... Joder, qué malo soy, coño. Has fallado. Hice lo que dijimos que iba a hacer en el anterior episodio. Que te lo quería guardar un poquito. ¿El qué? Preparé una trampa para el team... ¡Es verdad! En teoría tienen que venir dentro de poco, ¿eh? Tenemos que ver si ha caído alguien. ¡Es verdad! Eso decía yo, tienen que venir dentro de poco. Los mismos ya han venido, ¿eh? Claro. Ok. Vamos para allá. Friguito, mira, mira, me frigo. ¿Me ves aquí? Pues mira dónde estoy ahora. Un Ender Pearl. Vale, vamos para abajo. A ver. Sí, ha funcionado. ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Míralo! ¡Míralo! Hay gente ahí, ¿no? Un... Alguien del Team Magma ahí dentro. Vale, 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 vale. Hay que hablar con él, ¿no? La trampa está todo pensado. Mírale. Joder, frigo. Es que eres un partidazo, frigo. Buenas. Hostia, parece HeroBrain, ¿eh? Pero tiene unos ojos rojos. Está mal rollo, frigo. Buenas. ¿Qué hago aquí? ¡Sacadme, malditos! Tranquilo, tranquilo. Ja, 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 ja. Sí, ja, ja. Es muy tranquilo, ¿eh? ¡No, estoy tranquilo! ¡Me habéis encerrado! ¿Por qué no os espiáis, eh, preos? Somos el Team Magma. Nosotros controlamos todo y a todos. Yo no veo que controles nada. Ja, ja, ja. ¡Sacadme de aquí! Si nos cuenta todo, salgamos de aquí. Ja, ja. ¡No contaré nada! Pues tienes dos opciones. O nos dices todo o te quedas ahí hasta que nos lo cuentes. ¡Yo no hablaré! Pues te quedarás aquí hasta que nos lo cuentes. ¡Adiós! ¡No! Bueno, pues tenemos que venir todos los días aquí. Le tenemos que echar algo de comida, ¿no? Ya, pero no le des mucho. Le has dado dos patatas. No, una solo. No, y esta está cocinada. Te doy una cruda. Una cruda, eso, venga. Espérate, no, espérate, que se la he tirado fuera. Que si es del Team Magma tiene que saber cocinarla, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Chocan los cinco! Abrazo cibernético. Vamos. Abrazo cibernético. Vale, está anocheciendo. Vamos a ir a dormir y... Tenemos a un prisionero a tope guapo, ¿eh? Tenemos un prisionero, frico. Somos los héroes, frico. Si es que Catherine... Catherine no se entera, pero es que ahora mismo tenemos un Team Magma aquí abajo y la tía está ahí en plan diciendo ¡Ja, sois patéticos! Patética, tu put... Patética, nadie. Y si... ¡Qué pesada! Se está dando para ser esto el rato, colega. Sí. ¿Y si tiene algo que ver con el Team Magma? No creo, ¿no? Hombre, no le vamos a decir nada, también te lo digo, ¿eh? Ah, no, no, no. ¿Nosotros? ¿Prisonero? ¿Prisonero? ¿Prisonero qué? Eso no hacemos. ¿Tú has oído eso? ¿Has oído eso? ¿Prisonero o dónde? Yo no sé ni de lo que me estás hablando. Abría una vez el diccionario así por una página de azar y salió la palabra prisionero, nada más. Y ya está, ya está. No tenemos nada que ver con prisioneros. Vale, vamos a por el cubo de lava. Así que tenemos que craftear lava... El hierro. Hierro, hierro, hierro. ¿Tienes? El hierro, no tengo hierro. Pues yo solo tengo lo justo para el magmatizador. O el cubo o el magmatizador. Tío, yo cojo un montón de hierro, ¿eh? Aquí hay, aquí hay. Ah, vale, vale. Decía yo. Toma. Give me iron. Toma el cubo. Yo quería iron, no cubo. Pero bueno, venga, va. Buscamos piscinica. Piscinica, ¿eh? Vamos a buscar una piscinita de lava, frío, el suelo lava. The floor is cubo. The floor is cubo. The lava is... The cubo is lava. The cubo is lava in the... Street, motherfucker. Qué guapo el árbol frío, ¿eh? Hay que decirlo todo. Altísimo. Madre mía, si es que soy un partidazo. Eres un partidazo, frío, de verdad. Yo no sé. Entre eso y que ahora te da por jugar al Overwatch, eres el putamo guando al Overwatch. Perdona, ¿soy o no soy el mejor jugador de Overwatch? Tenemos que echar un Overwatch, ¿eh? Y grabarlo. Vale. Yo voy a hacer... Posiblemente hoy haga streaming, pero claro. Hoy, claro. Cuando vea la gente, lo mismo ya no estás en streaming. O sí. O sí. ¿Estás hablando de que vas a empezar a streaming a las nueve y media? Es decir, cuando la gente... Puede ser. Acabe, Pixelmon. Puede ser, puede ser. Interesante. Solo veo agua, ¿eh? Hay que buscar por el desierto. Estoy in the desert. Pues si no, vamos a tener que meternos en una cueva a buscar. A ver, frío, tampoco te vengas arriba, ¿eh? Que yo voy a... Yo recuerdo haber visto alguna. Yo también recuerdo, recuerdo. Recuerdo. Bueno, entonces, ¿a que soy el mejor jugador de Overwatch de la historia? Eres el mejor jugador. Increíble estás. Haces rankings ya. Yo es que, tío, nunca he hecho rankings. Yo he vuelto a jugar ahora, pero sí, he hecho las 10 de posicionamiento y alguna más. Yo es que no soy ni nivel 25, que es lo máximo para el ranking, ¿no? Yo soy 90 y algo. Ahora vengo. Como se nota quien farme a quien no, ¿eh? Madre mía. Yo no sé. A ver, Overwatch, yo reconozco que es un juegazo. O sea, me encanta. O sea, hay que decir que es... Es... Sale el año pasado. Para mí es uno de mis juegos favoritos del año pasado, es verdad. Pero está el típico de... Eches dos partidas y ya. Hay un objeto aquí. Pues eso me pasa con Overwatch, tío. A mí me pasaba. Ahora ya no. Pershing Berry. Vaya basura. Además, desde que descubrí a mi main... ¡Eh, lava! ¡Lava! Voy para allá. Vámonos. Piscinita de lava. Muy rica. PP, frigo. Cuidado, 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 cuidado. Cuando me digas. Ya. Ahí está. Cojo el cubete. Y nos volvemos. Y nos volvemos para cacha, frío. Tampoco está muy lejos. No, está ya... No sé dónde está. No tengo yo... 700 bloques para allá. 700 bloques por 700 bloques. Siempre encuentras tú las cosas. Yo no, tío. Porque yo soy un mago. ¿Eres un mago? ¡El señor! ¡El señor de los magos! El señor. ¿El señor de los magos? El señor de los magos. ¿Viste ya el Juego de Tronos y no? Claro. ¿No decías que... ¡Me voy a esperar a...? Eso no lo dije en un capítulo. No lo saben. Es verdad. Entonces no lo has visto. Pero has dicho que sí para que no te spoileen, ¿eh? Sí, sí que lo he visto. En verdad no voy a decir nada para no hacer spoilers. Pero sí lo he visto, te lo juro. Vale, vale. Aparte de que ya sabía que iba a pasar en ese episodio. ¿Por qué? Se notaba. Lo del final se notaba, vamos. Que flipa. Se lleva sabiendo desde hace dos temporadas, ¿eh? Pues yo no lo sabía. ¿Qué iba a pasar eso? Te lo digo ya. Por eso a mí no me sorprendió tanto. Porque ya lo sabía. A mí me pareció el mejor capítulo de la serie. Porque yo estoy evitando spoilers a casco porro. A casco porro. A casco porro. Vale. Sí, ya sé lo que te gusta a ti, lo de después del casco. No, la verdad que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Que vamos para allá. Sí, ya tenemos todo, ¿no? Si nos falta hacer un horno y mierdas, ¿no? Vamos para allá, dice. Y yo ya estoy en casa. Y yo... No, tú no estás en casa. ¿Cómo que no? Mira, ¿ves? Vale, pues nos falta hacer el horno. Ok, pues vamos. Pues pillamos uno de estos. Luego hacemos otro. Tengo ya horno, tengo ya. Ah, vale. Pues a ver, me lo he dicho antes. Vale, ¿tengo horno que más has dicho? A ver, los tintes, el hierro, que te tengo que dar, cinco. ¿Cinco? ¿Tanto? Sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso... A ver, te digo cómo es, ¿vale? Venga, dime. Vale, vamos a hacerlo fila de arriba, en medio y abajo, ¿vale? Fila de arriba, en medio y abajo. Vale, fila de arriba, los tres de arriba, hierro. Los tres de arriba, hierro. En la de en medio, tinte, horno, tinte. En la de hierro, tinte, horno, tinte. Muy bien. Y en la de abajo, hierro, cubo, hierro. Hierro, cubo, hierro. Hierro, cubo, hierro. ¡Más matizador! Ahora... Oh, frigo, es verdad. ¿Qué? Necesitamos la máquina de intercambio. Pues sí, claro. Qué fail. ¿Qué? ¿No te acordabas? Pues no, pensé que era dárselo y ya está. Qué fail. Que te vayas de aquí, hostia. Fuera de aquí, coño. ¿Ha subido hasta arriba? En nuestra casa no, cojones. Tírala, tírala, tírala. Mirad a mí. ¡Ay, no puedo! Espera, rompe los ojos. Ahora, ahora, empuja. ¡Empuja! ¡Ah! ¡Ah! Hostia. ¡Qué mal ha salido! Salió mal. ¡Hostia! Además, si te caes tú. ¡Qué mal me caes, Catherine! Me cago en la cona. Vale, frigo, vamos a por la... No, el que se cae bien eres tú. ¡Qué risa! Se me cogen las risas, puños. Vale, frigo, vente para acá. Vente para acá. Que te caiga, no te ríes más, coño. Ya está, ya ha pasado, ya ha pasado. Estoy comiendo. Ya ha pasado, ya está. Es que si me dices que no me río, me río más. Vamos a pillar... Nueve. Nueve de agua. El problema frío para mí es... ¿La respiración? Que no vemos ni un carajo. Ah, yo pensaba que era sobrevivir abajo. También, también. Necesitas una antorcha y bloques, te lo digo ya. Para poder tener más aire. ¿Antorcha? Sí, porque la pones justo donde está tu cara y las burbujas se activan de nuevo. Ah, que esas tonterías. ¿Dónde hay...? Ah, vale, ahí veo una. Yo no veo ni Peter ahora mismo. Yo veo una. Yo también veo una. Bajando, 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 bajando. Veo tres. Dudo que no voy a llegar, ¿eh? Por eso te he dicho que si no tienes la antorcha, pues... Pero venga, fuck my life, vámonos. Ya estoy pillando la primera. Vamos, vamos, vamos. Primer trozo. Vamos. Aquí hay otro. Sube, 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 sube. Me tuve la ruina. Me tuve la ruina. Hostia, tú, ¿eh? ¿Pillao? Sí, sí, la ha pillado. Bien. ¿Cuántas son? ¿Nueve, no? Nueve. Está, eso en tres segundos lo hacemos. Pillar bloques. Mantienes tú también la respiración. Sí. Joder, coño. No he respirado y casi me muero. Vale. Te imaginas, el youtuber muere por intentar mantener la respiración al nadar en Minecraft. Sale mal, eso sí, ¿eh? Venga, va. Yo subo el vídeo y pongo un círculo rojo y unas flechas. Me parece correcto. Y señalando a Fola, agotándose, pero con una bolsa de plástico. Llega, 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 llega de sobra. Tengo cuatro aquí al lado, que las veo a la vez. ¿Dónde? Pues ¿dónde estoy ahora mismo? Debajo del agua. Debajo del mar. Debajo del mar. Joder, si tienes mucha luz ahí. ¿Cuántos trozos tienes? Sí tengo tres. La antorcha, ya te lo he dicho. ¿Cuántos trozos tienes? Tres. Vale, falta uno. Ese de ahí, lo veo. Lo tengo aquí delante. ¡No, es mío, mío! ¿Es el mismo? No. Sí, coño, que es el mismo. Ah, vale. Lo estás haciendo con la mano, tú estás majaras. Que no lo estoy haciendo con la mano. Frío, frío, ponme algo, ponme algo que me muero, frío. Baja, baja, baja. Baja, aquí, aquí. Al bloque. Al bloque de... Vale, ahí. No, 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 que ahí no puedo. Arriba, sube. ¡Que me ahogo yo también! Frío. Estoy subiendo. Estoy muriendo. Gilipollas eres, tío, ya te lo digo. Me has troleado, ¿verdad? Te lo juro que no. No podía ponerla porque te he pedido matrimonio. Es que no había otro momento. Me piden matrimonio, sale mal. Pedida de matrimonio, sale mal en Disneyland. En Disneyland. ¿Estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Tú, frío, frío, frío. Pues es que lo mismo sale mal también ahora, ¿eh? Sube, sube. Hostia, hostia, hostia. O sea, es loco. Ya está, ya está. Es que la antorcha ni la tengo. No tienes todo. Mira el minimapa. No, no, no. Es que no tengo todo. Es que no tengo todo. Todos esos puntos son ítems. ¿Qué hablas? Pues intento pillarlo porque yo... Estoy en ello. Pero sin la antorcha, pues... Pero ¿cuánta mierda tienes? ¿Flores? Un ojo de araña. Uno de redstone. Tú eso de dejar las cosas en el cofre no, ¿no? Calla, coño. Calla. Oh, los trozos. Que me cago en la puta. Ven aquí. Sabes que te voy a matar ahora en cuanto salgas del agua, ¿verdad? ¿Yo? ¿Por qué? Por mandarme callar. Te dije que si me mandabas callar una vez más te mataba. ¿No te manda callar? ¿Cómo que no? ¿Perdona? Estás grabándolo. Setapi. Setapi, setapi. Setapi. No, no me jodas. ¿Te vas a morir otra vez? Uf. Falta un ítem, tío, pero no lo veo. Yo lo pillo. Vamos, superfrigo. ¿Dónde está? ¿Qué es? No sé qué es, tío. Aquí está. Es tierra. Vaya mierda, tú. Ay. 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 Tío, ¿por qué la flecha venenosa tiene forma fálica, tío? ¿El qué? La flecha venenosa tiene forma fálica. Sí. Vale, vamos a hacer la piedra y evolucionamos a mi polvo. Toma, 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 toma. Los nueve trozos. Vámonos. Si no llega a ser por mí. Si no llega a ser por ti, estaría muerto ahora mismo. No estaría muerto, perdón. ¿Perdona? Te hubiera muerto igual. No, hubiese subido. Sí, sí. Y lo sabes, y lo sabes. Sí. Que caiga en ti sobre la conciencia. Retrasado. ¿Quién eres tú que quieres que te pida matrimonio todo el rato? Vámonos. Ahí está el agua. Para acá, Poliwild. ¿Vamos a evolucionar ahora mismo? Ahora mismo. Madre mía. Hombre, chaval. En el atardecer. Hombre, chaval. Hombre, chaval. Hombre, chaval. Ahora viene Catherine esta y te roba el... Hombre, chaval. El Poliwild. Hombre, chaval. Hombre, chaval. Digamos que lo he hecho a posta. Digamos que lo he hecho a posta. ¡Qué chaval! ¡Cállate! Que lo he hecho a posta, lo he hecho a posta, frigo. ¡Bajando un escalón! Que lo he hecho a posta, frigo. Que lo he hecho a posta. Sí, sí, sí. Se ha notado, se ha notado. Por ese silencio tuyo se ha notado. ¡Ay, qué retrasado! ¿Cómo puedo morir? ¿Cuánto tenía de vida? Pues supongo que uno o un medio. Tenía medio porque lo he hecho a posta. A ver, Poliwild, va acá. ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Vámonos! ¡¿Qué?! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ese envolvín! ¡Ese envolvín! ¡Pram, pram, 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 pram! ¡Pram, pram, 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 pram! ¿Qué tal? Míralo. Muy pequeño. Sí, lo he visto. Ahora se ve. ¡Ponte en F5, por favor! ¡Qué bueno, tú! ¡Bata hostia, eh! ¿Qué es que se bata hostia? Esto es como... Esto es como llamas a tu novia y te dice Estoy solo en casa. ¿Estás solo en casa? ¡Beeeee! En fin, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana, con más. Un saludo, chicos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!